Estuve involucrado en un choque de auto. Sabía que me había lesionado, pero la compañía de seguros no tomaba mi llamada. Me lastimé la espalda en un choque de auto. Lo primero que pensé, más deudas. No fue mi culpa y no sabía qué hacer. ¿Choque de auto? Llame a Brian Longcar. El brazo fuerte.